¡Ey! Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos al canal de Romo Dolorosa, bienvenidos a nuestro canal, bienvenidos al canal de Disney Infinity, compañeros, Disney Infinity, versión Marvel Superhéroes, ¿vale? O sea, versión, bueno, vamos a jugar Marvel Superhéroes, pero esto es para mí un referente en mi vida de los videojuegos, en mi vida personal, es un juego que, sabéis que lo disfruto de una manera especial, sabéis que este juego tiene para mí algo que no tiene ninguno, bueno, aparte que yo creo que este juego ha sido para mí uno de los mayores juegos, porque es que juntas Marvel, juntas con Star Wars, juntas con Disney, juntas con Pixar, preparas aquí unas cosas preciosas, una verdadera locura, lástima que lo hayan cerrado, pero bueno, en el día de hoy vamos a jugar un playset, ¿vale? Los playset, para los que no sepáis, son aventuras y la primera aventura, pues vamos a comenzar por el principio, ¿vale? Tenemos a Marvel, los Vengadores, vamos a empezar por Vengadores, compañeros, nueva partida. Y como dato que tengáis en cuenta, no lo voy a jugar de manera normal, me voy a poner condiciones, ¿vale? Para que sea un poco más complicado, el juego si acaso tiene un poco demasiada de facilidad, pero yo lo voy a poner en el modo más difícil, pero aparte, ¿vale? Como sabéis, este juego va por figuras, ¿vale? Es decir, el personaje que pongamos ahora es una figura que es física y la tendremos que poner encima de un portal, igual que ahora acabo de poner la Torre de los Vengadores y ahora es cuando Romeo se calla, ¿sabes? Tienes que arreglar el aire acondicionado, Spark. ¿Qué está pasando? Ni idea. ¿Carvis, te pones en marcha? Quiero informar el estado. Controles de seguridad activándose ahora, Senta. Le pondré al corriente en 40 segundos. Perfecto. Cuando vuelva en sí, le decimos que ha perdido otros 80 años. ¿Qué ha pasado? Ni idea. Mayordomo 5000 está en él. ¡Folk frío! Señor, ¿al reino? ¿Ademión? ¿Ves? Por esto no podemos tener cosas bonitas. Espera, Jarmis. Redirecciono la bondación de voz. Calma, Grandullón. Estamos en ello. ¡Loki! Ah, no, soy Tommy. ¿Recuerdas? Juntos somos los Vengadores, con saludo secreto y todo. Como iba diciendo, señor, al parecer Loki y los gigantes de hielo han invadido Manhattan. El objetivo del ataque es la Torre de los Vengadores. Eso aquí. Los sensores detectan una gran actividad de los gigantes de hielo, sobre todo alrededor del laboratorio. ¿El laboratorio? ¿Qué busca Loki en la tecnología esta? No será nada bueno. Eso es seguro. Deberíamos consultarlo en SHIELD, a ver si ellos saben algo. Me temo que es imposible, señor. La Torre de los Vengadores está funcionando con corriente auxilia. Las comunicaciones con el exterior están cortadas. Yo digo que entremos. Conjunta aplastando. A ver qué hacen esos diablos. Y me desmuteos, ni creo que no es. Os voy a decir, las condiciones que voy a poner para este juego no es que vosotros estéis ahí ultra tal. O sea, sí me gusta que deis apoyo. Sabéis que yo no suelo pedir unos likes determinados. Sí que, oye, si no hay apoyo, pues oye, pues me decepcionaré y no lo seguiré descubriendo. Pero bueno, independientemente de eso. Quiero condicionarme en este juego para hacerlo más complicado. Es decir, hay, si mal no me equivoco, son 3, 6, 7, 8, 10 figuras, ¿vale? O sea, haré dos figuras por episodio. Porque si no, yo creo que los episodios son más buenas. O sea, la campaña es más bien corta. Por lo tanto, para que veáis un poquito más todos los personajes, lo que haré es eso. Dos personajes por vídeo, ¿vale? Lo que haré, personaje que se muera, no lo puedo volver a utilizar en la serie. Es decir, si se me muere Hulk el primer día, ya no lo podré utilizar más. Pongo el ejemplo de Hulk. No voy a utilizar Power Dees. Los Power Dees son bonificadores que te dan... Son unos discos que se ponen debajo de la figura. Y son bonificadores que te dan a la partida, al personaje, etc. No puedo utilizar esos. Ah, no es el que sean skin, ¿vale? Porque hay skins en personajes determinados. Porque así se va a hacer un poco más... Que tenga un poco más de tensión, ¿vale? Porque si no, va a ser muy fácil. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser presentaros a los personajes. En primer lugar, tenemos a uno de los que vamos a utilizar hoy. Que no es ni más ni menos que Falcon, ¿vale? Aquí tenemos a Falcon. Os lo voy a enseñar así un poco todo rápido a todos, ¿vale? Tenemos a Falcon. Luego tenemos a Hulk. Ahora mismo voy a utilizar personajes que no tienen skin porque... Mayormente no tengo aquí los discos, ¿vale? Los tengo que hoy encontrar. Sí, ¿vale? Tenemos a Hulk. Luego tenemos al villano. Tenemos al Loki. ¿Vale? Aquí todo guapo niño. Mola un montón. Bueno, las figuras es que... Las figuras yo es que sabes que estoy enamorado de estas figuras. Vale, luego tenemos a Black Widow. A Viuda Negra. Vale, también está ahí Scarlett Johansson. Ahí estamos. Scarlett Johansson. ¿Vale? Luego tenemos a... Ojo de Halcón. Aquí está. Ojo de Halcón. Torres Chulón. Más el estilo del... Del nuevo Ojo de Halcón. Estilo del... De la película más que de los cómics. ¿Vale? Luego tenemos a Iron Man. Si mal no me equivoco. Esta es la MK46. Si mal no me equivoco, ¿eh? Ojo. No sé si es la MK46. Me parece que sí. No estoy seguro. A lo mejor ponmelo en comentarios si me equivoco. Pero yo diría que esta es la MK46. Pero no estoy del todo, ya os digo. A 100% seguro. Luego tenemos al señor del trueno. Actor. ¿Vale? Aquí todo guapo. Madre mía. Con su millornir. Millornir. ¿Vale? Y luego tenemos, por último... A Capi, compañeros. A Capi. A Capi. A Capi de toda la vida. ¿Vale? Luego a mayores podemos desbloquear. Si mal no me equivoco en este playset es... Bueno, vamos a ponernos al personaje que vamos a usar en cuestión. Que va a ser Falcon. Si mal no me equivoco podemos desbloquear aquí... A Rocket Raccoon. Y a... ¿Y a qué más será? No sé si será Iron Fist o Nova. No estoy seguro, la verdad. Vale, aquí podemos explorar poco. También lo digo. Este vuela, creo, ¿no? Uy, ¿y este por qué no vuela? Ah, sí, sí vuela. Vale, vamos rompiendo las cosas aquí. Vale, saltamos. Ah, que tenemos que dar un golpe en el suelo. Este juego, además, la ventaja que nos da es que podemos hacer mil millones de cosas, ¿vale? O sea, ya no suelo subir los playset. Vale, sino que tenemos más cosas. Tenemos después unos discos que eran como ataques defensas a la torre. Que tenemos la defensa de Asgard y, bueno, más cosas dentro del juego. Aparte de hacer los playset. Que los playset... Los arastobox, perdón. Madre mía, ya no sé. Uy, estoy muy desentrenado en este juego. Es que, además, se pega con el triángulo. Que yo no estoy acostumbrado a pegar con el triángulo. Vale, esquivamos un poquito. Me acabo de llevar el golpe. Terrible. Poca vida tiene Falcon, ¿no? Vale, vamos a utilizar el Falcon de lejos. Uy, salud, salud. Salud. Vale. Uy, 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 uy. Uy, 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 loco. No hemos pillado ya ni el milagro. Bueno, por cierto, tengo todos los playset. Tengo el de... El de Spiderman. Tengo el de Guardians de la Galaxia. No me fastidies, loco. No me fastidies, tú. Acabamos de perder a Falcon en el primer día. Me lo están diciendo. Vamos a ponernos... Qué bien, oye, loco. Nos la acabamos de llevar puesta. O sea... Toma, Romeo, vuelve a ponernos más tú. ¿Sabes? Ahí, en plan... De jajas. Ojo de halcón. Vamos a salir un poco a distancia. Porque igual... Igual me he calentado. Bueno. Igual eso de enseñar a los dos personajes por vídeo... No lo sabes. ¿Qué está pasando, tú? ¿Qué está pasando? O sea, ya acabo de perder... A ojo de halcón y a falcón... El primer día. Vale. Mi intención al volver a subir Disney Infinity... Es... Subirlos todos, ¿vale? Ya no sea solo... Estos de Marvel. Estos tres de Marvel. Con su contenido correspondiente. Es decir, el... El... Me querrá salir. El de... Bueno, pues no me sale, ¿sabes? El de salvar la... El de defensa de la torre. Vamos a coger esto que nos van a dar el especial. Lo de salvar la torre y eso. Lo de las defensas. Que a lo mejor eso... Mira, lo podemos aprovechar en directo, ¿vale? Lo que se llama... Asalto de Kirin. Asalto a la presión... A la presión Kirin. Vale. No hay aquí coleccionables. No. Los coleccionables creo que están a la parte... Fuera, en la parte de modo libre. Pero ya estamos viendo... Que igual, compañeros... Igual tendría que tener alguna condición... Para poder recuperar... A algún personaje, ¿sabes? Esquivamos. Esquivamos. Ahora vamos a jugar con un poco más de cabeza. He ido muy confiado. Y lo he puesto... Es que está en dificultad máxima, ¿sabes? Vale. Todos eliminados. Vamos a ir recogiendo esto. No sé por qué me la juego otra... Uy, que queda uno. Quedaba uno, tú. Qué loco. La verdad es que este... También la ventaja que tiene... Es que tiene un montón de personajes, ¿vale? Es que ya os digo que... Podemos tener hasta un total de 10... Porque cuando desbloquemos a... Busca el interruptor. ¿Dónde está el interruptor? Tendrá que estar aquí arriba, ¿no? Me quiero imaginar yo. Aquí. Vale. Pues lo desactivamos de la manera tradicional. Con un martillaco. Con millón ni ir al canto. Madre mía, vaya fail, tú. Que ya he perdido dos personajes... Pero en el tutorial. O sea, esto es otra liga. Es que no sé por qué dan poca defensa. A lo mejor le tengo que cambiar un poco las estadísticas. Pero es que tiene muy, muy, muy poca vida. Vale. Enlazamos el ataque. Vale. Nos cargamos unos cuantos de golpe. Vamos a ir cogiendo vida de la que pegamos. Vale. A tu casa. A ver si nos hemos derrotado. Ahora sí. A este. Vale. Por cierto, tengo que daros un dato curioso de este Disney Infinity en concreto. Y es que es un poco que venía con una figura coleccionista exclusiva. Vale. Que es la de... Bueno, ya lo veréis porque es un monstruo final. Vale. Y me costó bastante. O sea, yo tengo el juego, este juego en disco dos veces. Vale. Porque como no lo conseguí... Bueno, en disco y en digital. Eso ya es otra lija. Porque como no conseguí la figura de la edición coleccionista de Play, ¿vale? Porque la edición coleccionista solo era de Play. Pues lo que hice fue eso. Me compré la normal. Luego... Como no andaba así... Exageradamente bien. Pues me esperé y ya tengo la coleccionista. Mira, digo... O sea... Impresionante. Además de mi coleccionista favorita... Tiene unas luces muy guapas. A lo mejor un día nos enseño las figuras con la edición coleccionista de esta. Que yo creo que... Las figuras se las he enseñado varias veces, pero la edición coleccionista no. Vaya pepinazos mete eso, tío. Además, lo bueno que tiene... Sabes, es que por ejemplo los play sets... O sea, el de Guardianes de la Galaxia, el de Spider-Man y tal... No tienen una historia que tenga que ver con esta, ¿vale? Son historias totalmente indiferentes. Por lo tanto, le da otro toquecillo. Y yo no sé, cada vez que hablo de Disney Infinity y empiezo a jugar Disney Infinity... El que más me apetece es el de Piratas del Caribe. No sé que tiene ese play set, ¿vale? Es del 1.0. Pero es que me parece... Buenísimo. A la toma por saco. Que no me nada queremos jugar. Vale, este es un punto de guardado, ¿vale? Aquí podremos cambiar habilidades, etc. Pero vamos a seguir un poquito más. También os aviso de que hoy va a ser un día completito. Me he puesto a grabar muy pronto, así que... Podré grabar unos cuantos vídeos buenos. Sí, mira, sale Falcon. Ah, bueno, Falcon que ya lo podría utilizar, pero... Vale, ahí hacemos la escalada. No sé para qué sigo consiguiendo chispitas. Si lo tengo todo en este juego, ya, perdón. Pues mira, no sería mala idea hacer un directo haciéndolo de defensa a la torre. Mira, lo bueno que tiene la defensa de la torre... Vale, es que podemos utilizar a todos los personajes de Marvel del 2.0. Estaría muy, muy, muy guay. No, no, no. Uy, 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 uy. T Sacramento, aunque no sean mis personajes favoritos del universo Marvel, en este juego es importante, eh. Vale, vamos a hacer la ulti. Jásta, un manu más cuantos ha tomado por saco. Vale Es que me tienen unas galletas, compañero Que ni las campurrianas, ¿sabes? Vamos Vamos Queda este solo ya Mira, derrotados todos Perfecto Vale, a ver A ver que tenemos que usar aquí Vale, ya avanzamos por aquí Uy, ah, que no se muere del todo, tú Dije, ya ha perdido otro ¿Qué ha perdido otro? Bueno, por cierto, lo de la tienda Ah, bueno, no lo puedo enseñaros la tienda ahora O sí Eh, no Bueno, tenemos aquí hazañas que son logros Aquí tenemos todos los logros que hay Que bueno, a lo mejor intento sacarlos todos No lo sé Ah, bueno, los objetos coleccionables, perdón Objetos coleccionables Cajas de bonificación Vale, ¿ves? Aquí tenemos los coleccionables Y aquí tenemos Ah, mira, Rocket y Nova, ¿ves? Pues lo que yo os decía Rocket y Nova los podemos incorporar Eh, a este playset Aparte que es que tengo que Eso sí que hay que Hay que buscarlos Porque te dan dos misiones aparte más, ¿vale? No sé si son dos o seis misiones Lo que pasa es que ese día Eh, serán únicas exclusivamente Las misiones de De esos dos personajes Los de Nova Y las misiones de Rocket, ¿vale? Aunque luego los juguemos en En la campaña normal Podremos desarrollar así Esta partidita Compañeros, que la verdad Gozando Gozando Bueno, hemos sido estampados Pero gozando Nos molesta haber estampado dos La verdad O sea Nos hemos matado de manera muy tonta Pero oye Así hay que aprender Que hay que estar siempre precavido Vamos, compañero Carga ya Hombre Carga ya Esto sí Era un poco lento el juego Ah, bueno Que ahora hay cinemática Ahora es cuando al menos se calla Bienvenidos a la lucha, vengadores La pequeña banda de mazones de Loki Está causando estragos en la ciudad No tendría bien vuestra ayuda Para agilizar las cosas Silte concede autorización Para que uses su nuevo prototipo de motocicleta Ven aquí montado en la motocicleta Cuando Silte vea que sabes lo que haces Podrás quedarte Mira, de hecho tenemos aquí los Los Lo peor de aquí Lo peor de aquí eran las motos En los vehículos Ya veréis Ya veréis ahora Romeo conduciendo en este juego Que sonrisas Mira Ojo, una moneda de Rocket Bueno, una moneda de intercambio Recoge las todas Bueno, ojo, eh Ojo Mira, veis esto es lo que os acabo de comentar ahora Que podremos desbloquear misiones de Rocket Y de Nova Que son misiones exclusivas Que solo pueden Con esos personajes Y mira Y esto de aquí Son coleccionables ¿Vale? Están diseños Cositas así De hecho nunca he desbloqueado todo Al cien por cien ¿Sabes? O sea, sí que he comprado Todos los objetos de la tienda Mira Vale, completamos la misión Conseguimos más moneditas De estos personajes Y tenemos disponible la moto Para la Toybox Que bueno, yo la tenía antes Vale, esas plataformas Que hay en el suelo Son para ¿Dónde me han sacado La plataforma? Bueno, esto es para subirla A los sitios, ¿sabes? Mira, otra de Rocket Y un poco de tos Así de gratis Vale, vamos a Por los controles Lo que pasa es que en vez de No sé qué me pasa La torta que me acaba de pegar ¿Sabes? Vale, venimos hasta aquí Y aquí hay otra moneda de Rocket Así que las monedas de Rocket Están cerca No sé si Fuera de cámara Conseguir todas las moneditas ¿Vale? O lo queréis ver Que lo vaya cogiendo en los vídeos O sea Voy a esperarme a que Los primeros comentarios me digáis Oye Pues coge las monedas O Coge las fuera de cámara Para que no sea tan aburrido ¿Vale? Vale Mira, párrafo corto A la tos para casa Muchas gracias por su visita Y... Para estar Vale Le damos Usar Mira, aquí hay otra Vale Apañamos la moneda Uy, aquí hay otra caja Ah no, esa es de vida Es que os digo Tenemos aquí playset Compañeros Es que se puede Yo me hubiera gustado ¿Sabes? De hacerme Uy, mira Tenemos una de Nova Aquí justo Uy, no sé La moneda más complicada Ahí la tenemos Esto es a lo que me refería yo Si me hubiera gustado Haberme dedicado más A Disney Infinity Cuando hace ropos Mira, otra de roquete Ya tenemos la mitad de roquete Eh, ahí está Vale 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 Están todos ya, ¿no? Mira Apañamos aquí Vale Bueno, por cierto Si veis que me sale La opción de recoger Es que tú puedes coger A los villanos ¿Vale? Y les puedes dar una patada En el culo Vale 8 de 8 Esto es para su casa Vale Usamos Es que este juego Es que este juego En serio Lo he jugado En 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 Me ha parecido Una moneda Compañeros ¿Cómo os tengo yo? ¿Qué ojo tengo yo Para las moneditas? Este juego Lo he jugado En En Play En 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 Xbox One ¿Sabes? En la En la En la PSP O PS Vita En la que funcionaba este juego Me parece que era en la PS Vita Que aparte conseguirías De manera Muy Muy anticipada A Spiderman Con el traje negro Párrafo corto A pastar Y aquí no habrá Alguna moneda de Rocket Aquí no habrá Ninguna moneda de Rocket No No hay monedas de Rocket Aquí Vamos a echar otro ojo más Pero no No hay monedas de Rocket Raccoon Vale Hemos defendido La torre de los Vengadores Corriente restaurada Activando el protocolo De seguridad Start J5932 Mi barbillo nunca falla ¿Listo para un auténtico desafío? Bueno Las misiones secundarias Y esas cosas Por ejemplo Los desafíos estos de Los podemos hacer En algún directillo ¿Sabes? Para que sea un poco más Más ameno O sea Más que en vídeos Porque a lo mejor Sí que es verdad Que para un vídeo Es mejor ir más directo A la acción ¿Sabes? Más que dar rodeos Pero veis Estos desafíos Que son carreras Muchas veces Y tal A lo mejor está más guay Hacerlo en directos ¿Vale? Pues que vosotros opinéis Oye pues hazlo con este O hazlo con otro O hazlo con no sé qué vehículo ¿Vale? Lo que pasa es que Eso no va a estar condicionado A usar PowerDisk ¿Vale? Porque a lo mejor Pues sí Pues un PowerDisk Aquí sí que le pega Pero ahí hay otra moneda Ah no Son chispas ¡Chispas! Vaya mira Me van a faltar Esas cinco moneditas Nada más Antes de dejar el vídeo Compañeros No No Dime que no Bueno pues no van a faltar Esas cinco monedas Ya os digo Decidme en comentarios Si queréis Que las consiga Habrá Tiene que haber alguna Aquí arriba De la Torre de los Vengadores Es que no me acuerdo Ya dónde estaban O sea antes Hubo una temporada Que cuando me ponía Ya a jugar el Playstation De tanto que lo había jugado Pues iba directamente A por las monedas Nada más Nada más empezar el juego Pero es que ahora no me acuerdo Es que ya llevo una temporada Larga sin jugar Bueno Juego un poquito Un poquito Un poquito Juego Casi todas las semanas Ya no digo todos los días Porque no tengo tanto tiempo Últimamente Pero casi todas las semanas Un poquito juego Lo que pasa es claro Que no juego siempre el playset Que por cierto Tengo un playset Sin acabar Que es el de Inside Out Es que espérate Que me acuerde El nombre en español De revés De revés O intensamente Dependiendo del país Que me estéis viendo Es de una manera u otra Pues no encontramos La moneda Loco Loco ¿Dónde están mis monedas? Yo quiero mis monedicas ¿Las he ganado? Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Compañeros No aparece la moneda Ya la encontraremos Espérate Una imagen guapa Ahí con la de Avengers Detrás Para despedirnos Guay Ahí 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 Ahora Ah claro Volando no puedo girar la cámara Bueno Imaginar que me estoy girando la cámara ¿Vale? Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en dar el dedito arriba Y me sacaréis Una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si tenéis un amigo muy Muy guay Que digáis Tío Tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡A curperur!